Las voces del Orfeón Pamplonés en su versión más popular. Este domingo, a partir de las 10 de la noche, Navarra Televisión retransmite el concierto que el Orfeón Pamplonés ofreció el pasado 26 de septiembre en la Plaza de Toros de Pamplona. El Orfeón, la Pamplonesa, la Comparsa de Gigantes, los Dancharis de Deguna, los Gaiteros de Pamplona y los Chistularis Municipales. Voces, Aotec. Navarra Televisión, mucho que ver contigo.